Estas son las fortalezas de nuestros héroes suachunos, hombres, mujeres, niños, todos los que construimos la fortaleza de esta gran ciudad, para que mañana digamos todos, todos estamos formando nuestra ciudad. Así formamos ciudad. Él es Jairo Muñoz, creador del Programa Nacional de Mejoramiento Ambiental Vehicular, quien inventó un líquido natural especial que reduce el humo y la contaminación que generan los carros en el municipio de Soacha. Se creó por la necesidad hace unos 12 o 14 años para la descontaminación atmosférica, pues los vehículos contaminan demasiado y se empezó a trabajar, realmente fue en la parte del exhausto. Después se fue avanzando hacia el motor con aditivos, productos que había en el mercado, pero nunca se logró el objetivo que hoy logramos. El producto funciona para todo tipo de carros y el proceso es rápido y efectivo. El líquido se aplica en el motor del vehículo y como por arte de magia, el humo desaparece. El proceso consiste en dos pasos. El producto de color negro se le aplica al aceite del motor. El segundo producto se le aplica al combustible, sea diésel o gasolina. Y los resultados realmente se han logrado en tiempos muy cortos, una hora, dos horas. Hay vehículos que se han logrado en media hora quitar el humo. Jairo Muñoz tiene una propuesta interesante y económica para que las estaciones de gasolina distribuyan su producto y reduzca la contaminación del medio ambiente. El producto se debe utilizar en las estaciones de combustible, pues cada estación tiene un cupo de 10, 15 o 20 mil galones. Entonces se hace la dosis para que esto se aplique en el momento de tanqueo. El costo es realmente muy corto, a 200 pesos por galón. Esto crea una potencia en el motor, ahorro de combustible y cero contaminación. Me pongo la camiseta por Soacha y el medio ambiente y así formamos ciudad. ¡Suscríbete al canal!